Chavos, esto va a ser un intento de videoblog Son las 10 para la 1 de la mañana del 12 de mayo de 2016 Sonó muy videoapocalíptico, lo sé Sonó como si ahorita me estuvieran a punto de atacar unos zombies No, la verdad es que estaba a punto de irme a dormir Cuando chequé las redes sociales y válgame Dios señores Está el trailer de Assassin's Creed Por fin ya los fanáticos de esta popular saga de videojuegos Ya tuvimos una pizquita de lo que va a venir en diciembre de este año Al parecer ya es confirmado que no va a haber juego de Assassin's Creed este 2016 Entonces tendremos que conformarnos aparentemente con la película Pero con lo que vivimos ahorita, la verdad es que no pinta nada mal A mí en lo particular, desde que anunciaron que Michael Fassbender Y Fassbender iba a ser el protagonista de esta cinta La verdad es que a mí me encanta la actuación de este tipo Incluso en X-Men, que no es de sus mejores participaciones El tipo se me hace que es muy expresivo A pesar de que casi no mueve un... No es muy... o sea, no gesticula demasiado Tiene algo que tenga demasiada presencia ante las cámaras Y le asume la presencia de Marion Cotillard No sé si se pronuncia así, creo que no se pronuncia así Pero no importa si lo voy a pronunciar Porque no sé cómo se pronuncia La verdad es que es una tipa guapísima Y también tiene una trayectoria increíble Tiende mucho a hacer a veces películas de drama Entonces me gusta, me gusta esta combinación de actores Y simplemente aunque no supiera nada de Assassin's Creed Iría a verla por la presencia de estos dos actores ¿Qué vimos en el primer tráiler? La verdad es que pues... Pues es... Creo que a respetar la esencia Sabemos evidentemente que no se va a basar en la historia de ningún videojuego Esto ya fue aclarado hace mucho, mucho tiempo atrás Ya estoy... Pero toto nada más de recordarlo No se va a tratar de ningún videojuego Sino que va a abordar la historia de Callum Lynch Este... Descendiente de un... De un Assassin llamado Aguilar Que data de la época de... Bueno, del siglo XV En la época de la edición española Entonces, pues... Me parece que está bien Una historia diferente Una historia fresca Y este... Van a respetar todo este rollo de los videojuegos del parkour Y todo esto que tanto clamaban los fans Sí, señores Se ve que sí lo van a respetar Ahí se ve en las imágenes del tráiler La verdad es que inicialmente Este... Pues... Pues es que se tienen muchas expectativas sobre esta cinta ¿No? Y es... Corres el riesgo de que decepcione Por ser una... Ya una cuestión de culto Para el mundo gamer ¿No? Pues son los que realmente están esperando O que estamos esperando Esta... Que esta producción llegue a las pantallas El próximo 21 de diciembre Quédense atentos Porque tenemos... Vamos a hacer también una revisión Evidentemente más a profundidad Con Kuchu Que es especialista en no mover Su maldito trasero del sillón Por jugar todos estos juegos de Assassin's Creed Entonces le vas a preguntar Kuchu, ¿Qué piensas? Tú que eres un enfermo con Assassin's Creed ¿Qué opinas del tráiler? Yo, la verdad La primera impresión me gustó No he jugado todos los títulos Lo reconozco Es mi pecado Este... Voy a renunciar a mi trabajo por hacerlo Por dedicarme unas cuantas horas A jugar los títulos de Assassin's Creed Ya les estaré platicando Cómo cambia mi percepción Tengo tiempo Antes de que sea el 21 de diciembre Pero la verdad Es que es una historia Que la verdad Este... Con lo... Con lo poco que he tenido A la oportunidad de empaparme Es algo brutal Y que sí merece la pena Seguir muy de cerca Chavos Pues esto ha sido todo Vamos a hacer la review No tardando Este... Del primer tráiler Como lo decía con Kuchu Que es el especialista Así que suscrídense En Combo Review Denle... Suscríbanse al canal Denle like a nuestras redes sociales Compartan contenido Y pues nos estamos viendo En la próxima Chavos Y ya vayas a dormir Hasta luego Y ya vayas a dormir